La dirigente del Partido Acción Nacional PAN en Otompe Blanco, Oyuki Ramírez, descartó que vayan a la casa de exmilitantes que en su momento apoyaron a Morena. Si quieren regresar será por su decisión, sin que necesariamente estemos pidiéndoles que lo hagan, destacó. Dijo que en estos momentos su partido se encuentre enfocado en el proceso de afiliación, lo que le permitirá crear estructuras más sólidas para el próximo proceso electoral. Ahorita estamos en el proceso de afiliación porque hay muchos simpatizantes que quieren estar pidiéndoles al país. Indicó que además retomarán el contacto con la ciudadanía y aprovecharán el creciente descontento que hay por los malos gobiernos de Morena. La capital del estado, añadió, es un claro ejemplo. Solo basta darse una vuelta por las calles para ver cómo están llenas de bache, destrozadas y hay deficiencia en la prestación de servicios públicos, concluyendo. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.